Trabajando acá en este taller se reutilizan las cosas como el plástico, el cartón, poniendo mucha creatividad y jugando un poco con familia, con los niños. Nos va bien, nos gusta, el vecino de Padova está súper contento. Venirse el viernes de 11 a 13, acá los recibimos. Está abierto para toda la comunidad, es libre y gratuito el taller. Muchos niños vienen con sus papás que se suman a trabajar, estamos re contentas porque están trabajando re bien. La gente tiene ganas de divertirse, de pasar un rato al aire libre, aunque sea sociabilizar, con los cuidados, por supuesto. Esto está bueno, poder sumar este conocimiento a los nenes y ver que tenemos al alcance de nuestras manos un montón de cosas, de materiales cotidianos que podamos volver a reutilizarlo y hacer producciones muy lindas. La verdad que está muy buena la idea. A ella le encanta hacer todas estas cosas, está disfrutando. A ella le encanta el arte. Está haciendo producciones todo el tiempo, con papel, vive con esto. Los esperamos, están todos invitados. Gracias. 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 Gracias.